Es porque pues así aprendemos más, ¿verdad? De repente no tenemos los suficientes conocimientos y pues con esto es un gran apoyo. Para mí pues sería algo mucho más grande porque, bueno, la capacidad la traigo yo desde hace 23 años, ¿verdad? Pero con estas capacitaciones que recibimos pues sentimos que nos vamos un poquito más arriba, ¿verdad? Sí, nos ha tocado. En lo personal me ha tocado vivir experiencias grandes, ¿verdad? A las cuales pues por una emergencia me ha tocado que enfrentarlas. Pero cuando hay un tiempo que veo yo que puede ser remitida la persona al hospital o al centro de salud, pues se remite inmediatamente. Claro que sí, muchísimo, muy agradecida porque la verdad las cosas que pues como le dije anteriormente, ¿verdad? Nos sirve para aprender más.